Oh, eres de bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Tierra Cali Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres un etc. Oh, eres mi novia bonita, eres muy poñita, mi novia bonita, eres toro, si volviera las笑顔 Oh, eres mi novia bonita, 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 eres con la vida Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco Que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Y por siempre Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Pero no me hizo caso y perdió Porque te extraño Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Yo no quería que se enamorase ¿Es la te rajina como profunda Tú, te extraño No, para mí, lo que te extraño No te extraño No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Tierra Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Oh, 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 oh Música Amor espera, amor espérate un poquito más Lo malo ya vamos a echarlo atrás Hay que olvidarlo y volver a besar Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Yo seré el amor como nunca más Tierra Calca Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y es que no puedo, no puedo decirte adiós Y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y seré el amor como nunca más Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte Quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Y échale mi tierra, Cali Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago Y en cada trago quiero correr Quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Si pudiera gritaría que te quiero Pues mi orgullo no me lo permití hacer Y está claro que jamás nunca me humillo Ni me pierdo ante el amor de una mujer Y me gustó eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora ven pa' entregarnos al amor Y por siempre Tierra Cali Que me gustó eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora ven pa' entregarnos al amor Por eso ahora ven pa' entregarnos al amor En las sierras michoacanas anda suelto un gallo fino Trae una escuadra fajada, también un cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto en las rejas Pero con él no han podido, porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconseja Salvador es su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entera Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendiente En el estado de Texas, los rinches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas, se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto, a Texas un contrabando Salvador es su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Perdóname por fallarte ahora, le besé hasta la sombra Y le entregué mi corazón Y yo quería solo un pasatiempo, pero me le fui metiendo Y de mí se enamoró Sé que no merezco tus perdones, entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que están sufriendo Pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor Tierra Cali Sé que no merezco tus perdones, entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que están sufriendo Pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor Yo te doy amor Tú me das olvido Hablo en baja voz Contestas a gritos Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero aunque seas mala Te he de extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Y aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te va a doler Si me ves con otra Te va a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por una mujer Y por siempre Tierra calida Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Maldito amor Pero aunque seas mala Te he de extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Y aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te va a doler Si me ves con otra Te va a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por una mujer Te va a doler Gracias por entregarmelo todo Tus caricias inocentes Tus besos sin experiencia Y más tu virginidad Tú le diste luz a mi camino Tú cambiaste mi destino Me sacaste del martirio De la horrible soledad Sabes que por ti me he vuelto loco Que tu cuerpo es mi delirio Que a tu aliento Soy adicto Y me haces alucinar Porque he perdido la razón Por ti ya no sé ni quién soy Si tú te duermes junto a mí Me haces el hombre más feliz Porque he perdido la razón Por ti ya no sé ni quién soy A donde vayas yo iré Siempre a tu lado yo estaré Te amaré Te amaré El martirio de la horrible soledad De la horrible soledad Sabes que por ti me he vuelto loco Que tu cuerpo es mi delirio Que a tu aliento soy adicto Y me haces alucinar Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy Si tú te duermes junto a mí Me haces el hombre más feliz Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy A donde vayas yo iré Siempre a tu lado yo estaré Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy Si tú te duermes junto a mí Me haces el hombre más feliz Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy A donde vayas yo iré Siempre a tu lado yo estaré Te amaré Me haces el hombre más feliz Gracias.